El día de la visita, ahora aproximadamente, se recepcionó un comunicado de que tres personas habían sufrido un accidente en el sector del Mocho Chojuenco. A raíz de ello, se activó de forma inmediata la red comunal de emergencia con la finalidad de gestionar y en el apoyo de estas personas. Asimismo, Carabineros disponibilizó de forma inmediata un helicóptero institucional junto con personal GOPE, como asimismo personal especializado en montaña y frontera, los que se encuentran en este momento trabajando en el lugar, con la finalidad de lograr la extracción de esta persona.